Gracias, Emerson. Buenas noches. Pues siempre hay que ser prudente y ecuánime. La crítica va a existir. Entonces hay que estar preparados para ella, no confundirnos en lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que hicimos. Sabíamos que en el partido de Atlas corríamos riesgos. Acuérdate que dejamos a seis o siete jugadores que hoy jugaron sin ir a ese partido. Entonces, sí tuvimos la mala fortuna de una jugada polémica que ya reconoció la propia Comisión de Arbitraje. Nos privó de no perder o de empatar, por lo menos. Eso hizo que las alarmas se encendieran hacia afuera, normal. Pero dentro estaban muy confiados en nuestro funcionamiento. Hoy tuvimos la fortuna de notar pronto. Eso nos dio mucha confianza porque obligábamos al rival a hacer tres goles. Hice uno pronto, empató inmediatamente, quiero decir. Pero el equipo no se descompuso. A pesar de los cambios ofensivos de rival, el cambio táctico, no nos descompusimos y logramos un marcador holgado. Y que nos genera, pues, mucha ilusión de cara a la final, que es el objetivo que nos propusimos hace, desde que empezó esto, en Dominicana. Gracias, Gerardo. Javier Alonso de Marque Claro. Adelante, Javier. ¿Qué tal, profesor Javier Aguirre? Un gusto saludarte. Estamos jugando claro. Pero, profe, había sido usted reiterativo en diferentes ocasiones que el equipo había tenido llegadas, que el equipo había pisado el área, y usted hablaba de que le faltaba la contundencia. ¿Podríamos decir que, de acuerdo al análisis rápido que ha hecho después de este partido, la diferencia entre esta actuación y otras fue solamente el que ahora fueron contundentes? Porque en las primeras tres oportunidades que tuvieron, metieron dos. Sí, hola, Javier. No llegamos mucho, es cierto, pero tuvimos esto, aparte de los cuatro goles, un par de ellas más, ¿no? Marci tiene uno por arriba, Gallardo también. Hay otra más por ahí. Sí, yo confío en que el equipo despliega de repente un buen juego. Siempre he dicho que hemos sido irregulares. Dejamos de jugar 20 minutos bien, después nos entonamos otra vez, después otra vez perdemos la brújula. Y esta vez no fue así. Creo que fuimos muy parejos los 90 minutos. Físicamente también descansamos con la pelota, que en otros partidos se nos complicaba muchas pérdidas. Y yo decía en Tijuana que nos saltaba chispa para sostener ese 2 a 0. Pero todo eso es apuntaje para llegar a estas noches como la de hoy. Desde luego aún no hemos hecho nada. Esto todavía tiene un partido más, una final. Y en Liga tenemos que entonar. Tenemos no dejar tantos puntos con los primeros porque queremos estar entre los cuatro primeros para evitar la repesca. Así que, bueno, primero calificar. Y después se puede quedar los cuatro primeros a uno. Ese es nuestro objetivo. Y luego ver la liguilla. Si somos capaces de hacer algo mejor. Gracias, Javier. Felipe Galindo, de Terrasteca Noreste. Adelante, Felipe. Hola, Emerson. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto. Me va a saludarte. Psicológicamente, ¿cómo llega este triunfo para ti, Javier? Porque había sido blanco pisado de algunas críticas y también del plantel por la preocupación a cómo llegaban a este partido. Psicológicamente, ¿cómo llega este Monterrey para el Clásico Regio del próximo domingo? Mira, Felipe, evidentemente es una inyección de ánimo. Por mí, la verdad, tengo tantos y tantos y tantos años, 47 para ser exactos. Me digo personal que la crítica la soporto. La soporto ha sido una constante en mi carrera. Y lo he dicho, el que no esté en esta silla y no le guste que hablen de él bien o mal, no sirve para esto. Yo nunca le faltaría el respeto a los medios, nunca jamás a la gente, nunca a los árbitros. Siempre me verán. Los 90 minutos sí soy un poquito intenso, pero después me verán ecuánime, nunca me perderé el rumbo, nunca me engancharé. Por lo tanto, tengo muy asumida esa parte de mi vida en la que soy objeto de críticas o blanco perfecto de las mismas. Que por otra parte, si el equipo no camina, soy el máximo responsable. Eso lo sé. Desde que me dediqué a esto hace ya, pues en el 96, a la Atlante. Ahí empezó mi vida en esto. Y lo sé perfectamente. Ya son los 25 años en lo que estoy, 24, 25 años que estoy en esto. Por lo tanto, no es que me resbale. No quiero faltarles al respeto. Ustedes se dedican a esto. Pero sí, no debe hacer mella, no me hace mella. Y yo intento que a mi jueves tampoco. Por lo tanto, esto existe, esto es así, está montado de esta manera. Dos, tres malos resultados y la gente se olvida de todo lo que sucede hoy. Eres quien es y funciona tu último resultado. Por lo tanto, oxígeno, bueno. Inyección de ánimo, sí, desde luego para la liga que nos estamos rezagando y no queremos. Por último, cerramos con Zahid Hernández de Posta. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Dentro, pues ya te han platicado de cómo, ya hablaste de cómo llegaría el equipo al Clásico Regio. Preguntarte también, en una autocrítica, ¿consideras que esta noche el equipo ha dado el mejor partido de lo que va en este semestre? Bueno, debido al marco, al marco, al escenario semifinal contra el campeón de liga, mi campeón porque jugó campeón de campeones, el abultado marcador, el corazón con sus mejores jugadores, yo creo que sí, que toda la resonancia, la caja de resonancia que significa semifinal de CONCACAMPIONS, Estadio Azteca a nivel nacional, en fin, creo que sí es el resultado mejor que hemos conseguido. Algunos partidos hemos jugado parecido, quizá no por la magnitud del rival, o quizá porque no se lograron tantos goles, o no sé, han pasado desapercibidos algunos funcionamientos. Y porque sobre todo no hemos sido regulars y hoy sí lo fue. Entonces sí diría que hoy hicimos un buen partido, muy completo, muy regular, y espero que los jugadores entiendan esto y lo hagan con mayor frecuencia.